Hola y bienvenidos a esta píldora. Soy David, soy arquitecto de software y llevo más de cinco años trabajando dentro del área de arquitectura y en esta píldora vamos a poder ver cómo ejecutar un Jenkins dockerizado. Para ello, bueno, primero vamos a acceder un poquito a la documentación, vamos a ver qué referencias nos dan, luego accederemos a la página de descarga y finalmente acabaremos ejecutando el contenedor de Jenkins. Pues para eso, pues os recomendaría que revisarais un poquito la documentación, ¿vale? Pues ver los requisitos que se necesitan, realmente prácticamente se puede ejecutar esto en un móvil, ¿vale? Nosotros escogeremos la plataforma docker, pero bueno, que sepáis que podéis ver cómo instalarlo en un Linux, ¿vale? Por ejemplo, en un Ubuntu o en Windows, la instalación en Mac también nos dan documentación, ¿vale? Entonces, ¿qué versiones disponemos en concreto? Bueno, hay dos versiones, la LTS y la que se actualiza diariamente, mensualmente, perdón, semanalmente, ¿vale? Y bueno, y aquí ya podéis optar a escoger la opción que queráis, la dockerizada, que va a ser la que empleemos nosotros, el Word para ser ejecutado sobre un servidor de aplicaciones y luego ya, pues bueno, el sistema operativo que necesitéis. Respecto a Docker, pues bueno, lo vamos a descargar, obviamente, del Docker Hub, ¿vale? Vamos a emplear este comando y, por si queréis, necesitáis más información, ya que en el Docker Hub, pues es reducido, pues aquí tenéis toda esta documentación completa, pues con los volúmenes que hay que montar, puertos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hacer una ejecución un poco más customizada, ya que vamos a cambiar el puerto y vamos a decirle a Jenkins que cómo se debe de enterar ante este puerto cambiado. Entonces, empecemos. Como requisito, es importante que tengáis Docker instalado, ¿vale? Y conozcáis, pues, unas nociones básicas de Docker. Vamos a hacer un Docker Run para, pues, lanzar el contenedor, ¿vale? Y en caso de que no tuvierais la imagen descargada, pues poder descargar la imagen y lanzar el contenedor. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a lanzarlo en modo desattached para que no nos bloquee la ejecución actual de la terminal. Vamos a montar un volumen. ¿Qué volumen va a ser? Pues el que está situado en nuestro directorio actual, ¿vale? Y en la carpeta Jenkins Home, ¿vale? Que si esta carpeta no existe, automáticamente se creará y si existe, automáticamente se va a linkar, ¿con qué? Pues con bar, barra baja, Jenkins Home, ¿vale? Así ya hemos unido la carpeta de nuestro local a la del contenedor. Adicionalmente, vamos a emplear dos puertos, ¿vale? El primero, el de por defecto para mirar los logs, pues, por ejemplo, de la instalación, que es en el 50.000. Y ahora quiero cambiar el puerto de instalación de Jenkins, ¿vale? No quiero que sea el 8080 como es por defecto. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, poner el 9080. Pues el puerto de mi máquina 9080 va a ser redirigido al 9080 del contenedor. Y ahora bien, como hemos cambiado el puerto en la configuración de Docker que estamos haciendo, hay que decírselo a Jenkins. ¿Cómo hacemos esto? Jenkins o PTS, ¿vale? A la variable, a las variables le decimos que HTTP, uy, HTTP, port va a estar en el 9080. Finalmente, le ponemos un nombre. Pues, Jenkins Open Webinars. Y le decimos la imagen que tiene que emplear. Jenkins, Jenkins en la versión LTS. En mi caso, como ya lo tengo descargado, no va a descargar y lo que va a hacer es levantar el contenedor, ¿vale? Como lo hemos lanzado en modo desatendido, ¿vale? Disattached, me ha lanzado la ejecución y ya me ha devuelto el control. Ahora lo que vamos a hacer es un Docker PS. Y tenemos aquí ya nuestro Jenkins preparado, por lo cual vamos a ir ahora a nuestro navegador y aquí accederemos al localhost, pero va a ser el 9080. La primera vez que levantemos va a ser un poquito más lento, ya que está haciendo toda la configuración, pero lo podemos ir monitorizando a través de Docker Logs, menos F y... Vale, en principio, nuestro servidor ya estaría levantado, ¿vale? Y, en efecto, tenemos nuestro localhost que está funcionando. Hasta aquí este vídeo sobre Jenkins. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y podéis acceder al curso en Open Webinars.